Hola a todos, sean bienvenidos a este canal, esto es Kentalks, y el día de hoy les tengo un nuevo video. Ya sabes, como pueden ver, vamos a estar hablando sobre el más reciente parche que ha tenido Honor of Kings. En este caso, he de decir que el parche ya está aplicado en el servidor de Brasil, que es en la región en la que creo que la mayoría estamos jugando. Y más importante aún, quiero decir que voy a estar utilizando esta herramienta para poder traducir el texto de portugués a español, porque por alguna razón la página no se me traduce, es como si esto estuviera pegado y no escrito. Es medio raro de decir, pero así pasa. Entonces, vamos a ver, lo que nos dicen es, este es un mini resumen de lo que viene, nos dicen que D-Ringian va a recibir un nuevo aspecto legendario, que Alain va a llegar también con skin de cascanueces, además de que va a debutar, o sea, va a salir en algunas regiones en las que no estaba. Nos dicen que van a haber más cosas en la tienda de fragmentos y también que se solucionan algunos bugs. En este caso, el botón de chat en la partida estaba demasiado cerca, o sea, los botones estaban muy pegados. Se solucionó el problema de la interfaz en el cual el chat se bloqueaba. Oye, no me parece un problema en realidad. Se soluciona un problema por el cual al aspecto de Yaria a veces mostraba el efecto de congelación. Se corrige la descripción incorrecta de la bonificación de salud máxima del escudo de Yaria. Se soluciona también el problema por el cual algunas pegatinas animadas no mostraban los efectos. No tengo pegatinas, entonces la verdad es que yo no lo noté. Y se corrige un error por el cual la blasfemovimiento de Wanyu se mostraba incorrectamente. Esos son los bugs que van a estar arreglando. Y vamos a comenzar hablando sobre algunos de los ajustes que vamos a recibir. Y en este caso comenzamos con Lianpo. Recuerden que Lianpo es el tanque. Y lo que nos dicen es que va a tener una nueva mecánica de recuperación de salud. Los valores de las estadísticas y los multiplicadores de habilidad también se le ajustan. Aquí lo que nos dicen es un poquito cómo es que funciona el personaje y las cosas por las cuales lo van a terminar ajustando. Entonces vamos a ver. Primero, atributos bases. Comenzamos con los ajustes de sus estadísticas básicas y también de su pasiva. En este caso, el ataque base antes era de 183 más 7.5 por nivel. Ahora es de 198 y se queda igual en 7.5 por nivel. O sea, que le suben en 15 puntitos el daño base. Además de eso, la pasiva. Ahora cada vez que el espíritu de combate disminuye mientras está fuera de combate, restaura 70 más 5 más 1.5 de vida adicional. 5 por nivel y 1.5 de subida total máxima. Esto es lo que va a estar recuperando. La recuperación se activa hasta 10 veces cuando el espíritu de lucha está lleno. O sea, que entre más barra de lucha hayas tenido, cuando salgas de combate, más te vas a curar. No me parece un mal añadido el tema de que ahora se cure, aunque yo creo que más de uno se va a quejar porque ya he visto muchas quejas de que los tanques aguantan demasiado. Primera habilidad. El cooldown se va a ver aumentado y luego reducido. O sea, antes era de 9 segundos fijo. Ahora es de 10 segundos, pero por cada nivel se va a reducir en coma 4 segundos. O sea, que va a terminar reduciendo más de lo que era antes, pero de base va a tener un segundito más de cooldown. Vamos a pasar también con el tema del daño generado. Antes era de 150 más 20 por nivel, más 65 de ataque físico. Ahora es más 30 por poder de habilidad y más 3 de vida extra, cosa que tiene mucho sentido. Lianpo es un tanque. No tiene sentido que va a hacer su daño en daño físico, bueno, en ataque físico, cuando lo mejor es que lo pongas con su vida máxima. ¿Qué tanto va a pegar? Pues yo creo que va a terminar pegando más porque alcanza mucha más vida. Entonces no me parece tampoco un mal bufo. Además de eso, el daño de ataque básico mejorado. En este caso, la acumulación de primera habilidad con pasiva. Antes era de 200 más 60 por nivel de habilidad, más 15 de su ataque físico. Y ahora pasa a ser más 40 por su nivel de habilidad, más 60 de ataque físico adicional. Escalará muchísimo más con el tema del ataque físico. Cosa que me parece bastante rara. O sea, en uno le ponen con vida y en otro le ponen con ataque físico. O sea, es como de, güey, qué pedo. Pero recuerden que el ataque físico se lo mejoraron con la pasiva. Entonces sí que se puede notar que le van a subir bastante de daño. Y que con un solo objeto que le pongas que tenga más o menos daño, pues yo creo que te va a terminar reventando. La verdad es que sí que se ve como un bufo bastante interesante. Vamos a pasar en este caso con su segunda habilidad. Podemos ver como lo que nos dice es que el tema del cooldown también se lo ajustan de 11 a 10 segundos, pero de coma 3 a coma 4 segundos por nivel de habilidad. Además de eso, el daño pasa de 100 a 300, de 25 a 60 por nivel de habilidad y de 100% de ataque físico a 100% de ataque físico. Pero le quitan el 4% de salud máxima. Esto, oye, va a perder daño en ese sentido a nivel escalado, pero daño base va a tener bastante, bastante más. Entonces es un personaje que están tratando de equilibrar entre que tenga un buen early, pero que no por tener un buen early tenga un gran late. Pero pues tampoco matarle late. Entonces de momento no me parecen malos ajustes. Si pasamos con el escudo de 350 más 70 de por nivel de habilidad, pasa a 400 más 80 por nivel de habilidad, más 10% de salud extra. El escudo va a estar chetadísimo. El tema del daño parece un poquito nerfeado, pero el escudo va a ser enorme. Enorme va a ser ese escudo, man. Vamos a ver ahora sí con la ulti. Ha sido prácticamente un reward lo que han hecho el tipo. Vamos a ver, ulti antes 54 segundos menos 9 segundos por nivel de habilidad, o sea que terminaban reduciendo 24 segundos, o sea que le terminaban reduciendo que daba en 30 segundos la ulti. Ahora son 50 segundos menos 15, o sea que va a tener más cooldown, digamos que en late, pero en early va a tener menos cooldown. El daño que aplica ante 60 más 30 más 60 más 3 y ahora va a ser de 200 más 100 más 5. Esto que significa que ahora cada que tú subas el nivel de la habilidad, en lugar de subir en 30, sube en 100, pero ya te quitan el daño físico. Cosa que repito, tiene sentido porque es un tanque, no lo pones full ataque. Así que entonces, y también esto le suben el daño de su vida máxima. La ulti va a pegar un huevo. Si con la segunda habilidad teníamos dudas de cuánto podía pegar, con la ulti te va a pegar lo de la segunda, la primera, la pasea y lo de todo el equipo, man. Además de eso, daño infligido por el segundo puñetazo, pasa de 90 a 300, el escalado de 45 a 150 y obviamente le quitan el ataque físico y se lo cambian a vida adicional. Con lo cual, la ulti va a pegar un huevo, man. Un huevo a la ulti. Como te agarre con la ulti, te revienta. Yo creo que les voy a subir un gameplay con Liam Poe porque, oye, se ve fuerte. O sea, si a mí me lo preguntas, se ve fuertísima esa madre, man. Vamos a ver. En este caso, vamos a hablar sobre Jink. De mis personajes favoritos, la verdad. Es de los que más me gustan. Y me agrada que sea la portada del juego. La combinación de habilidades definitivas se puede utilizar en aún más escenarios de batalla. La efectividad de Jink en combate siempre ha dependido en gran medida de los demás héroes de equipo. Se desempeña bien en algunas selecciones, puede tener dificultades en otras. Sí, yo noto que cuando un enemigo tiene mucha movilidad, es un pedo agarrarlo. O también cuando tienen mucho CC, no les llegas nunca. Y cuando son tanques, el problema es que tienes que pegarles mucho para bajártelos. Y como un tanque tenga tantito daño más que tú, ya te reventó. Entonces es muy difícil. Entonces vamos a ver. Primera habilidad. Antes 100 más 15 más 50. Ahora es 125 más 25 más 50. Además de eso, vamos a ver la ulti. O sea, le buffan la primera habilidad. Le suben el daño. Tampoco es tanto lo que le suben. Nueva forma de usar la definitiva. Usar esta habilidad nuevamente mientras Jink corre. Durante la habilidad definitiva. Verá que Jink daña a los enemigos cercanos y deja un anillo de fuego. Ok. Es un rework a la ulti con el cual vas a generar un daño. Aquí hay un problema y es que Jink ha quedado fuera, digamos que ahorita del juego. Porque parece que se buggeó. Hicieron su rework, pero quedó buggeada. Entonces, por aquí yo lo vi. Ok, aquí está. Jink está inhabilitada en estos momentos. Porque parece que se terminó buggeando con el tema de su rework en la ulti. Cosa que, oye, una pena. La verdad es que a mí me gusta. Algunos jugadores se han experimentado problemas en el Higging Hero en el juego. Porque se activan temporalmente. El Higging Hero está disponible. Una vez solucionado el problema. Ahí está, chicos. Entonces, Jink a pesar de que está reworkada. No se va a poder utilizar de momento. Vamos a pasar entonces a hablar sobre Musashi. Ok. Y aquí lo tenemos. Aumentamos la resolución de recarga de la versión de habilidad. Debido al rápido ritmo de la versión actual. O sea que han agilizado mucho el juego. Por eso es que lo van a terminar ajustando. Segunda habilidad. Use el enfriamiento del golpe enemigo. Antes 45. Ahora en un 50%. Es el único ajuste que le hacen. Finalizamos en este caso con Ángela. Vamos a ver qué es lo que le hacen. Y lo que nos dicen es que le ajustan el multiplicador de la bonificación del daño con la pasiva. Lo que nos dicen es una herrina capaz de infligir un daño en una gran cantidad de daño instantáneo. Sin embargo, su fuerza al principio y al final del combate está un poco desequilibrada. O sea que es un personaje muy de midgame. Y que lo quieren que esté más equilibrado. Tanto en early, mid y late game. Oye, a mí me parece que te revienta. Pero bueno, ellos creen que no es lo suficiente. Pasiva encantamiento de fuego. Daño de habilidad adicional causado por la condición de bonificaciones. O sea que entre más estás pegando, más daño ibas a hacer. Anteriormente era 10 más 1 por nivel de héroe. Más 1 de poder de ataque mágico. Ahora va a ser de 8 de base. Más 1 de nivel de héroe. Pero más 2% de ataque mágico. Un gran cambio. Pues conforme más escales sí, pero de base. Oye, se están quejando de que en early y en late no le va bien. Y le bajas el early y le subes el late. Mejor súbele los dos, ¿no? Para que no te quejes después. Pero bueno, vamos a ver el tema de los eventos. Que son los que nos van a estar llegando para las próximas semanas. La nueva skin de Dean Reggie, que es lo que ya nos dijeron. Va a estar llegando. Va a costar 1,350 tokens con descuento. Porque después su precio va a ser de 1,688. Va a estar cariñosa. A mí si me preguntas yo no la pagaría. Pero bueno, yo no soy quien para decir. Vamos a ver. Evento de gasto total. Durante la cantidad específica de fichas. Para tener puntos de honor. Tesoros. Suspectos épicos. Ok, tienes que gastarte tus fichas. Beneficios de 5 días. Esto es que lo puedes pagar, ¿no? Supongo que va a ser como una mini membresía que vas a poder pagar. Vamos a ver. Uno de estos jugadores en partidas para ganar recompensas. Ah, ok. Lo tienes que jugar en equipo. Y bueno, son más eventos. La verdad es que yo con los eventos no me meto mucho. No estoy fan de estar haciendo eventos. Pero a ver. Los augustes están interesantes. El tema de Jean, que es una pena no poder probarla. Y el tema de Lian Po. El rework le vino pesadísimo, mano. O sea, es un rework muy grande. Va a pegar mucho. Y yo creo que la gente que se queja de que los tanques pegan y aguantan, ahora se van a quejar todavía más. Pero bueno, chicos. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. No olviden dejar su like y compartir este video. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. No. 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 ¡Gracias!